Hola amigos, les habla Bruno Becker de la película Pánico 5 Bravo, que se estrena este 18 de junio solo en cines, los invito a verla, se van a entretener muchísimo, los van a mantener al kilo de la butaca, es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigir una, no se la pierdan de verdad, se van a reír. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!